Nosotros, como saben, la ciudad hace años que venimos tratando de tirar fibra sobre los postes actuales de la cooperativa o que nos permitan poner postes. Ante la negativa de la cooperativa, siempre hablamos con el Consejo con la posibilidad de poner postes, pero ellos siempre fueron renuantes a hacer esto, incluso el intendente anterior nos dijo que por una decisión del padre de él, que quería todo soterrar a la ciudad, no nos iba a permitir poner postes. La realidad es que hoy viene esta empresa, Movistar, que está buenísimo. Siempre digo, sube la vara en cuanto a la calidad del servicio, tenés una competencia y así funciona el capitalismo. Que haya muchas empresas y que entre ellas peleen por dar el mejor servicio posible. Pero la realidad es que esta empresa viene, pone postes, no tiene proyectos presentados en la municipalidad. Lo sabemos, hemos hablado con varias áreas del municipio y no hay proyectos presentados para poner postes. Y los únicos postes que han frenado a poner fueron por los vecinos, que se han quejado porque no corresponde poner postes. La gente que conoce el tema y lo que estamos pidiendo al Consejo es una explicación de cómo está autorizado poner postes en Movistar, básicamente. No con respecto a la fibra en sí, sino por cómo puede poner postes y a otros no nos permiten poner postes. Claro, a ellos se les permitió instalar la fibra utilizando los postes históricos de telefonía. Exactamente, de telefonía. Ellos usan sus propios postes, pero para poder llegar a parte de la ciudad más nuevas, cuando ellos no tenían postes, cuando tenían líneas de teléfono, han agregado mucha cantidad de postes. No tengo el número exacto, pero yo sé que fueron más de 200 postes y hoy tienen más de 100 postes más para instalar. Incluso hubo concejales que estuvieron haciendo ese relevamiento. Sí, nosotros hemos hecho varias denuncias que se han presentado en el expediente este al Consejo, donde hemos hecho, se han labrado actas con la policía, con un juego de faltas. Pero lo que sucede es que los inspectores del municipio van, y van obviamente dos o tres días después, y desconocen los postes de quiénes son. Dicen que no son de Movistar, no había gente trabajando. La empresa que va y pone un poste, pone una hora de poste y se va. Después viene otro y tira el cable otro día. No están ahí las 24 horas al lado del poste, o sea, cuidándolo. O sea, es una negligencia de ellos no ir en el momento cuando usamos las denuncias, telefónicamente, a la gente de inspecciones principalmente. Bueno, no hablo de tu caso en particular, pero sí a nivel general de los colegas y de la unión que conforma, la camarería que nos conforma, también a través de la Cámara de Comercio, ¿ya hubo bajas de servicios, hubo reducción de personal o de costos operativos ante esta competencia ideal? Sí, ese es el siguiente tema por el cual hicimos la presentación en el Consejo. O sea, ya tengo colegas que han bajado horas de trabajo en los clientes. Nosotros mismos estamos haciendo un cambio de atención de horario. Y lo próximo es achicar las plantas, porque con las bajas que estamos teniendo de servicio, al no poder competir, es inevitable. Y la gente que viene de Movistar, es lo que les hacemos plantear, ni siquiera toman trabajos locales. Toda gente de afuera. Viene gente, solicitamos a la gente del Consejo ayer, a los concejales. Viene gente de Trelew, de Neuquén y de Mendoza a trabajar. Inclusive hasta los vendedores están en la calle. Son gente de Mendoza. Vos hablabas con ellos y tenían tonada mendocista, o sea. Y los teléfonos que tenían son todos de Mendoza. O sea, ni siquiera toman gente local. Es una empresa que sabemos que no tributa, no deja impuestos en la ciudad. Sí en la provincia, por ahí, pero no en la ciudad. En el municipio, como todos nosotros que pagamos nuestros ingresos brutos, habilitación comercial, es todo acá. Ellos no. Bueno, y el derrame de los sueldos al círculo comercial de la ciudad. Obviamente, sí, sí, sí. Porque por más que ellos obviamente tienen gente que viene de afuera, está parando en hosterías, que obviamente a esa gente sí le debe generar una cantidad de trabajo, de movimiento de dinero, está buenísimo, pero no es turismo, los tipos se van. No vienen a consumir. Consumen lostería y se van. Es más, ya se han ido a una tanda por el tema del clima. Como el clima viene en el nieve, les es más caro tenerlos parados acá, que volvemos a sus ciudades locales donde siguen pueden seguir trabajando. ¿Hubo algún prestador que ya despidió personal? Tengo el dato de que sí, que ya han despedido. No tengo el número ni gente, pero ya sé que han achicado plantas. Nosotros hemos achicado plantas, pero no hemos reemplazado gente, básicamente. No es que la despedimos todavía, pero estamos trabajando con menos personas.